Hola, hoy vamos a ver cómo activar y desactivar el tema oscuro en Samsung Galaxy A40. Para encontrar tema oscuro podemos entrar en ajustes. Luego entramos en pantalla y primera parte que no es claro, oscuro, significa modo claro, modo oscuro. Si pulsamos al modo oscuro el color se cambia de blanco, eh, sí, de blanco a negro. Volvemos y también podemos encontrar modo oscuro en panel de control. Deslizamos hacia abajo dos veces la barra del estado para encontrar iconos, significa panel de control o centro de control. Y aquí buscamos modo oscuro, es el icono de la luna. Ya está activado, pues pulsamos para desactivar o otra vez pulsamos para activar. Y es todo, muchas gracias por ver este tutorial.